¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, vamos a hablar del personaje que es lo que nos compete, lo de que si me gustan o no, los variados, bueno, eso lo digo siempre, pero hasta ahí. Para eso vamos a pasar por acá a echarle un vistazo porque tenemos la super imagen, no se olviden que estas cositas las pueden ver en mis redes sociales, hojaso, porque pueden ahí siempre tener esa información el mismo día que sale la actualización, totalmente en español, bien bonito, comodito, para que la puedas guardar si quieres o simplemente informarte con ella. Ahora, vamos a ver, este personaje es tipito bicho, un tipito bicho que no viene mal, de verdad, me da un poquito de cosa porque es un apoyo bicho, pero yo le llamaría apoyotaje, al final de cuentas un apoyo y sabotaje por lo que puede hacer, ¿no? Un poco curioso que incluso sea un apoyo, porque si es la que hace cosas para el equipo, pero tiene bastantes, digamos, dotes de sabotaje. Ahora, miren muy bien, el personaje si nos acercamos, acá pueden ver el tipo bicho, debilidad, fuego, tiene rol apoyo y su subrol va a ser sabotaje, particularmente el peor rol para mí entre los que les puedes dar un apoyo, porque de verdad que salvo ciertas circunstancias muy puntuales, tú no vas a tener un apoyo que va a tener compi impulsor, sí los hay, pero no es lo normal, de verdad que no es lo normal, no, este particularmente no es de esos personajes que vayas a aprovechar tanto por ese lado, así que, bueno, es lo que hay. Tenemos el personaje con 696 de salud, tenemos 292 en las dos defensas, está bien, pero bueno, ya estamos un poquito más acostumbrados con como que más, claro, puede llegar más arriba con el 6 estrellas éxito, este tipo de cosas, pero se van a dar cuenta de que es un apoyotaje, pero más bien un boostertaje, por así decirlo, en términos locos que se me están ocurriendo en este momento, booster es porque es bufeador o bufertaje o como quieran llamarlo, porque es un personaje que va a encargarse de subir características del equipo, mientras va también luego a bajar características, no los puede hacer todo al mismo tiempo, ojalá pudiera, sería más útil, pero bueno, vamos a ver, el set de movimientos de este personaje, tenemos el picotazo venenoso, que básicamente lo que hace es tener una base de 30% de envenenar al objetivo, y ahí empezamos, movimiento de poco consumo, está bien porque no tiene mucha velocidad, y este se va a potenciar gracias a las pasivas. Tenemos directo múltiple plus, aquí le estamos subiendo crítico a todo el equipo, así que por ese lado, bueno, está bien, esto y sismo es un movimiento que se utiliza normalmente para bajar características del rival, este movimiento especial que va a pegar en área, ya saben, bajamos ataque especial al rival, tenemos el movimiento entrenador, no os quedéis mirando el techo, este movimiento lo puede utilizar solamente una vez, por lo menos acá, ¿no? Y dice, aumenta el ataque especial de todos los combis aliados en dos niveles, miren muy bien que son dos niveles, usualmente si es verdad, lo que vienen siendo los personajes más modernos, atacantes, ofensivos o lo que quieras llamarlo, no necesitan tanto busteo de estos ofensivos, ¿no? Porque suelen ser, si son ofensivos obviamente, ellos mismos quienes hacen sus características, tiene aumento el siguiente físico aumentado y el siguiente especial aumentado, todos los combis aliados en un solo nivel, ¿no? Para mí un movimiento que nada más vas a poder utilizar una sola vez, que sí se puede recuperar, tiene una probabilidad bastante buena, pero no es mucha cosa, ¿no? Digamos que ese movimiento de entrenador no es mucha cosa. El movimiento compi guadaña sedosa de cambios y nuevos tiempos, no tiene efectos secundarios, salvo que lo lleve a 6 estrellas ex y gana más 2 de determinación. Al hacer el movimiento compi, ya saben que al tener función ex de sabotaje, lo que terminaría siendo es potenciar por 1.5 la potencia base de ese movimiento compi, no es algo fuera de lo normal, no es un compi que va a estar aprovechándose mucho de eso. De hecho, su ataque es físico y lo que tiene de ataque son 200, o sea que de verdad que es una cosa que tampoco va a ser demasiado escadabrosa, por así decirlo. Si bajamos un poquito para echar un vistazo a las pasivas, es donde quizás está lo mejor del personaje y da risa porque lo mejor del personaje no es precisamente su lado apoyo, por lo menos de la base del personaje, ¿no? Bueno, ataque, ataque, disminuido más 9, ataque, velocidad, disminuido más 9, básicamente cuando le haces daño a un rival o aciertas a un rival va a bajar tanto el ataque como la velocidad sí o sí. Ahora, si se junta con el estoicismo, que es el movimiento que tenemos en área, podemos empezar a bajar el ataque especial, el ataque físico y la velocidad al mismo tiempo, que básicamente si se ponen a ver un poquito es como si fuera una trampa venenosa escondida, por así decirlo. O sea, pero de primero te tienes que poner, bueno, si lo de bajar el veneno y tal no importa, pero lo estarías haciéndolo sin importar nada, no te pones a pegar y estarías bajando exactamente esas tres características. Tenemos aire nocivo 3 que deja el movimiento de picotazo venenoso en veneno, ¿no? Eso va a envenenar sí o sí. Pero fíjense que en base el personaje es un apoyo, no tiene tanta estadística defensiva, no tiene tanta salud, su sub-roll no le sube defensas, le sube más bien ataques, no se suben las defensas por lo menos acá en su set, y lo único que está busteando, como bien dice, es crítico y por ahora ataque especial y tal. De verdad que así, en base el personaje, para mí está Flo, es mi opinión, ¿no? Para mí está Flo. Ahora, vamos a ver el tablerito porque aquí es donde puede mejorar, o va a mejorar, sí va a mejorar, pero se van a dar cuenta de que más o menos los enfoques no van a cambiar tanto. Antes de pasar a ver ese tablerito, vamos a echarle un vistazo al patrocinador del canal que lo tienen por acá y es en IVA. Les dejo por acá las super ofertas de festival de primavera. Gente, les recomiendo echarle un vistazo porque todavía quedan bastantes días, tienen hasta un 15% de cashback para conseguir cualquier cosita de las que tienen por acá. Mi recomendación particular, Minecraft está a muy buen precio, lo digo porque en general, bueno, hay bastante gente que suele jugar el juego, y bueno, ahí lo tienen muy bien, tienen otros vellitos como Bayonetta que está bastante reducido el precio, aparte tienes el cashback, tienes tarjetas de PlayStation, iTunes, Robux, tienes Xbox, el Xbox Game Pass, que sí, Nintendo, muchas cosas, de verdad que tienes muchas cositas por ahí, van a echarle un vistazo al enlace del comentario destacado, los va a llevar directo a esta página y van a poder verlo. Ya después pueden revisar en Eneba porque hay más cositas que les pueden llegar a interesar. Ahora sí, pasemos a ver el tablerito, y acá tienen a nuestro amigo Guzmán con Ariados en Poma Tools. Ok, vamos a ver, a una rep, gente, es literal, el personaje sin ni una sola pasiva distinta, o sea, que tú me digas que tiene inmunidad por lo menos a, no sé, a veneno, inmunidad a reducciones de algo, inmunidad, no sé, quemadura, nada. El personaje tiene pura estadística plana y potencia, eso es todo lo que tiene el personaje a una repetición. Para mí eso es flojísimo. Le sigo diciendo, para mí, y no es porque no me guste el Ariados, no es porque no me guste Guzmán, porque son personajes que me parecen interesantes. Pero miren, a dos repeticiones acá, vamos a ver, porque tenemos una entrada ágil, que esto le sube elevación al personaje, está bien, como tanque sigue sin ser viable, a mi parecer salvo que llevas otro personaje que vaya a subir las defensas, y es un poco como troll, un poco, un poco, porque se sigue podiendo utilizar, como les digo, para gustear un poquito el crítico, las estadísticas, y ponerte a bajar características, porque como debuffer sí va a ser útil, eso sí, eso sí, ojo, eso sí. El personaje va a tener para reducir el ataque, el ataque especial y la velocidad en un solo movimiento, ¿no? Pero hasta ahí, digamos que eso es lo más llamativo por ahora. Veneno dañino no viene mal, el antisabotaje, el cura problemas lo tiene por acá, puede recuperar el movimiento de directo multiplicación no se usa mucho, movimiento entrenador regenerativo, esto sí le puede venir bien para su sustain, y un personaje que no se está subiendo las defensas para nada hasta esta altura, y no se la sube tampoco el equipo, entonces por ahí tenemos que no es su función, realmente no es su función. Podemos recuperar el movimiento entrenador con 40% de probabilidad, eso no está mal, y puede llenar barras. Ahora, tres repeticiones, acá es donde quizá ya puede brillar un poquito más, tiene movimiento curativo múltiple, se puede prestar incluso para hacer un estalero, cuando le llaman un estalero es de estos personajes que teniendo esa pasiva, tú te pones a bajar ataque, ataque especial y velocidad del rival sin necesidad de envenenarlo, aunque deberías envenenarlo, digo yo, porque aparte le salva de eso, pero lo puedes hacer sin ningún problema, y te quitas a área 2, por ejemplo, de encima, ¿no? Pero eso es simplemente una función que para mí no vale tanto la pena. Tenemos el primer movimiento siguiente, mi tía daño, el movimiento compi, pues aquí cuando utiliza el movimiento entrenador, subir los contadores, si es verdad que de repente, si recuperas con ese 40% varias veces en un combate, puedes darle siguiente físico y siguiente especial a tu atacante, pero también sigue siendo un poco al azar. Tenemos acción defensiva, acá sí, sí se puede hacer más tanque, tenemos que ir haciendo movimiento, y fíjense que cuando es acción, cuando es acción ustedes pueden ir haciendo estuicismo, picotazo, que es el directo y tal, y se va a ir subiendo las defensas. Lo malo para mí es que al no subirse las defensas del equipo, realmente no se está prestando mucho para la gracia de, digamos, no sé, por así decirlo, darle defensiva al equipo. Sigue siendo lo mismo, un debuffer con algún aumento ofensivo, ¿no? Tenemos otro acá, o sea, realmente podemos utilizar este de acá, mira, el siguiente especial simple, y este es el siguiente físico, o sea, que ni siquiera están juntos, así que, eh, por ahí no me gusta tanto. Quizá, quizá algún solo se pueda hacer, puede ser, ¿no? Dándole el subroll que tenga ese por 1.5 el movimiento compi, fíjense que no hay compi impulsores por acá, tiene llena barras que les pueden venir muy bien, la acción curativa sí le puede servir en un momento donde solamente él sea el que te interese subirle las características, tiene una moneda crítica que puedes llegar a utilizar, y utilizarías otra pasiva, así que, bueno, algo se puede llegar a hacer. Sin embargo, como se han podido dar cuenta, tampoco me convence tanto, de verdad que no me convence, de hecho, nada. Para lanzarle al personaje a esta altura, si ni siquiera se te ocurrió lanzar por los personajes que han salido detrás especiales, yo creo que este personaje no va ni para el baile, ¿no? ¿Qué habilidad fortuita le podemos colocar? Ya al tener acá inmunidad de golpes críticos, se puede utilizar, pero siempre lo he dicho, son pasivas que consumen 9, perdón, 10, y fíjense que la anterior es 7, o sea que si tú nada más haciendo esto ya te estás comiendo bastante energía del tablero, entonces si te quieres enfocar más en colocar el movimiento compicorativo, si te quieres poner a ponerlo defensivo solamente, que si, por ejemplo, es que tampoco hay mucho que hacer en el tablero, llena barras y tal, bueno, puedes utilizar otra cosa, movimiento regenerativo se lo puedes colocar, puedes ponerle algún impulsor o algo con esta inmunidad de golpes críticos, pero de verdad ya está ahí, no lo veo tan loco, quizá darle otra casi, otra de reducción de quizá defensa especial o defensa física y solamente tendrías que utilizar estoicismo para bajar eventualmente alguna de esas características, así que también es viable, ¿no? De verdad que no soy tan fan, de verdad. Ahora, lanzar o no lanzar, tampoco es que haya mucho secreto, como les digo, de verdad no me parece un personaje que te vaya a hacer una diferencia muy grande, si es verdad que para un nuevo a lo mejor sí puede estar bien, pero si tú quieres hacer lo mismo, de repente te pones con lo de la trampa que viene, no sé, y claro, no le agregas crítico al equipo ni le pones contadores, pero si lo tienes a una repe, básicamente va a ser lo mismo, o sea que de verdad que tampoco es una cosa loca. Sinceramente no me gusta mucho este personaje. No le lanzaría a esta altura menos, porque estamos muy cerca ya del mes que viene, se pueden venir los maestros, que para mí van a venir, y de verdad no creo que lo valga, no creo que lo valga. O sea, por ejemplo, que llegue de repente una Olivia, qué festival, y puede salir más veces, y utilizas dos veces la trampa venenosa de Olivia, la cosa esa que tiene de movimiento sincron, y los deja en menos seis de las dos cosas en dos turnos, y acá tengas que hacer seis golpes para lo mismo, obviamente no me llama tanto. Entonces, bueno, suscríbanse al canal si no se han suscrito, salió a la supermedia de animación, tenemos por acá redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, Código y Macer todas ellas, comentarios destacados, ya saben, el enlace para echarle un vistazo a esas ofertas de Primavera de Neva, y hojasos porque tienen en el comentario, o digamos en la descripción de este video, los enlaces a las comunidades, a las guías, y muchísimas cosas más. Espero que les haya gustado, no se olviden de dejar su like, porque me ayudan un montón a seguir creando contenido, y no se olviden gente que mañana cumplo año, así que me felicitan, me mandan por ahí, torta, me mandan tortica, pastel, como quieran llamarlo, para comer, para comer dulce. Así que bueno, nos vemos en el próximo video, esto es VD Masters, atentos con el combate imposible, que lo vamos a estar haciendo en el canal, así que, chau chau.